Estas nuevas, enormes y extensas grietas que en la última semana aparecieron en la parte alta de los muros de contención que construyó la Alcaldía de Barranquilla en la zona de Campo Alegre atemorizan a los vecinos del sector. A nosotros lo que nos refleja esta situación que estamos viviendo actualmente y cómo está esta zona es que esta plata que se invirtió aquí está perdida, esta platica está perdida, esta platica no tiene reversa, un dinero que se invirtió mal y que al final de cuentas pues se le pudo dar un mejor uso a esos recursos del Estado buscando soluciones definitivas para todo este sector que está afectado. De ceder estos muros, los primeros afectados son 132 predios que están en la calle 83. Uno, un vecino más me dice, mi casa también ya se empezó a rajar, mi casa está rajando, o sea, cada día crece esto. En la ladera occidental de Barranquilla son más de 20.000 las familias afectadas y uno de los problemas más complejos se presentan aquí en la parte alta de Ciudad Jardín. La zona se ha convertido en un saco roto. ¿Qué es lo que ha hecho el distrito? Invertir en una sobra que al final de cuentas, y el tiempo dará la razón, que han sido infructuosas para atender la situación que estamos viviendo nosotros. Cada día el movimiento en masa sigue avanzando y nosotros estamos afectados. Antes, nosotros decíamos que solamente llegaba desde la calle 83 con carrera 41D hasta la 41F, era la zona mayor afectada. Hoy en día ya se extiende la carrera 41F hasta la carrera 42, está afectada de igual manera que como estamos nosotros. O sea, ya esto sigue avanzando y sigue avanzando y no vemos una acción decidida del distrito de enfrentar, de buscar soluciones definitivas. Se cuestiona que no haya solución definitiva y ahora se plantean nuevos estudios, nuevos proyectos. Y no hay una solución definitiva ni alguien que diga, paremos esto, vamos a tomar esta acción. Nos están pidiendo que ayudemos a conseguir unos recursos para hacer nuevos estudios que durarían tres años y medio. Imagínese usted, usted sí cree que una familia puede resistir esta situación. Ya en estos momentos nosotros no creemos que podamos resistir más tiempo. Esto es una bomba de tiempo. El distrito no ha entendido que la paciencia nuestra tiene un límite. La paciencia nuestra va a llegar un momento en que se va a explotar y esto no puede seguir de esta manera. Nos están atropellando de una manera inmisericordia, han sido indolentes con la situación nuestra y sin embargo seguimos aquí, esperando a que el distrito dé una solución y no ha habido forma. Se cumple un año de la intervención del Ministerio de Vivienda y la Alcaldía plantea ahora un plan de estudio en medio del dolor de estas afligidas familias que a diario inspeccionan la zona y elevan sus oraciones al creador por una solución a este drama.